Hola entrenadores, ¿cómo están? Hoy gente es uno de esos videos que tienes que ver para creer Porque ni siquiera el Juancho, sí, el propio Juancho Confiaba en que pudiese salir Estábamos en directo el día de ayer en stream por Twitch Jugando con diferentes Pokémon, probando esto y aquello Que seguro, segurísimo, también estaré haciendo videos entre hoy, entre mañana, martes, qué sé yo Sepa cuándo los vaya, los vaya a poner acá en YouTube Y de todos esos, el chat quería ver si, oh sí, por alguna extraña razón, por algún extraño motivo Armaldo Obscuro en la Copa Jungla Yo decía que no, que estaría muy complicado Es más, hasta pensaba que maybe sí podía sacar una victoria en un set Y hasta ahí, ni siquiera por Armaldo, sino por la composición del equipo en general Que Drawnike, el Vigorod, que curioso, interesante Estamos llevando devolición avalancha simplemente por los loles, para testear, para ir probando Y gente, terminamos sacando el set positivo Y encima, con un rendimiento que te quedas con cara de What the fuck, que acabo de ver del propio Armaldo Sale la primera víctima del mismo Es un Pidgeot Pedrada Lo arrebatamos Y quién queda, un Steelix Todavía nosotros tenemos un escudo El Steelix ya no tiene forma de cubrir nuestro hidroariete No pega con Stab Le sigue doliendo lo suyo Le bajamos la defensa Vamos a cubrir y será una carrera Psicocolmillo Nos baja también las stats Y aquí ganamos Y ganamos primer doblete del Armaldo A un Pokémon muy tanque Creo que de hecho es el top 1 en el ranking de PvP De la Copa Jungla en Liga Super Siguiente partida Lantur contra Dragonite Ni tan bien, ni tan mal Dragonite ya sabemos todos El típico cañón de cristal Pega mucho, aguanta poco Lantur con el básico eléctrico Y también contando con el rayo Nos puede incluso hasta hacer one shot Si el cubre Yo de iguanas ranas Se va por el baiteo Zorb Que con todo el que ha resistido También hubiera dolido una barbaridad Siguiente garrita Dragón Pudimos aventar primero al Lantur Que lo vuelven a cubrir Y yo ya no puedo hacer lo mismo con el Dragonite Ya a estas alturas El escudo que nos queda Ni siquiera es para Vigoroth Es para Armaldo Porque estamos utilizando la variante Shadow Y hablando del chango de Vigoroth Vamos a aprovechar para empezar a farbear lo dicho y hecho Escudito lo guardamos de momento De mientras No nos deja sacar tanta energía Entra con el perro tortales Pensando que estamos llevando golpe cuerpo Avalancha Y a la mera hora Toma la papito de emolición Que se viene la primera Ya nos vamos por la segunda directamente Le ganamos la prioridad Le volvemos a bajar la defensa Y el Vigoroth cumplió su cometido Cumplió su función Lo dejamos ir a una mejor vida Recibiendo el latigazo Con Armaldo empezamos a farmear Con el corte furia Es un Charizard Que así como entra se va Simplemente quiso pasar a saludar Dijo hola y adiós la pedrada Oh Dios mío No es el mejor movimiento de la historia Pero tiene sentido el one shoteo O sea es super eficaz por 4 Teniendo Stump Y encima haciendo Shadow Otro combate Duelo de los dragones Teniendo Altaria Que él si cubre Nos remata Nos baja A puro dragoliento Con puro tap 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 Por ello mismo No dejamos tampoco Que saque tanta energía Entra con el Vigoroth A lo mucho creía Que podría ser fuerza lunar Y tómala papito Pulso dragón Pero que están viendo mis ojos Que está pasando Que está sucediendo No tengo ni la menor idea Entra con Minasaur Avalancha Dejándolo a tercio de vida Estamos cerca de llegar Y cuando quise bajarle la defensa Quitándole el escudo Con la devolición Nos empata la prioridad Vigoroth la va a perder Contra Minasaur Somos pacientes Dejamos que avance un poquitín La metranita del reloj Regreso con Dragonite Ok Voy a tener que cubrir No hay de otra Pero quería ver Si de pura chiripa De pura casualidad Podía salir con la garra Dragón Lamentablemente no Solo que el oponente No regresa con Altaria Entra con el Dunsper Fuerza Bruta Esperar que conecte Ay Cubrió un Dunsper Shiny Con el básico Desenrollar Y la avalancha Debería Debería estar muy cómodo Hasta ya me estaba rindiendo Terminó siendo Taladradora Tal vez al ver Nuestro tipo Roca Pensó Juró que Pues al igual que Los movimientos Roca Valga la redundancia Sería súper eficaz Solo que Bicho Neutraliza Al tipo Tierra En Armaldo El hidroariete Con los cortes Furia Era la buen condition Gente Era la buen condition Farmear al Dunsper Salir con la pedrada Para recibir Al Altaria Ni una ni otra Altaria Nos bajó A puro Dragoaliento Sacamos la derrota Cerca la bala Vamos con otro combate El Stumpfish Yurva Contra Dragonite Al ser Disparo Lodo Es mucho más Cómodo Sigue teniendo Chispazo Sigue siendo Un Pokémon Que llega de volón Pimpollo A X o Y Cargado Sigue pegando Lo suyo Pero Dragonite No andaba tan mal Es tanto Lo que le podemos hacer Que mejor agarra El grisopatito Para que las queremos Vámonos De aquí Sale con Mantine Cubre la garrita Dragón Mostramos al Armaldo Suponiendo Que Mantine No va a llevar Hidropulso Que lo están ocupando Con el usual Golpe aéreo Rayo Hielo Porque de haber recibido El Hidropulso Si eso nos quitó El golpe aéreo Yo creo que nos hace Un one shot Es tanta la tembladera Que el rival Vuelve a cubrir Ya gastando Todas sus defensas Dejamos pasar A mejor vida Al Armaldo Con el segundo golpe aéreo Esperar a que avance Un poquitín El relojcito Y apostarle todo Al Chango Que demuestre Porque anda tan roto En el meta De la Copa Jungla Entra Scrafty Demolición Conveniente Llevarlo Ambos nos vamos A pegar Super eficaz Yo le bajo La defensa El se va a aumentar El ataque Con el puño Incremento Entonces ahí Medio extraño Medio vago Medio vaga la vaina Me lo puedo farmear A que costo A que el Chango Ya quedó un poquitín Más pa allá Que pa acá Me guardo la avalancha Porque se la quiero Conectar al Mantine Fuerza bruta Para Stompies Junova No alcanzamos A bajarlo Y va a ser clave Va a ser crucial Debí cubrir a Dragon Hay gente Jamás debí dejar Que entrara la bomba Fango Porque ese daño A Drago Aliento Aunque hubiera sido Uno o dos básicos Con todo Y que teníamos El ataque bajado Vean Vean Hubiera evitado El empate Hubiéramos salido Victoriosos En fin El hubiera No existe Último combate Del video Llevamos dos victorias Una derrota Un empate Tail on Flame Delete Hacen el cambio Seguro a Figoroth Le terminamos Cachando Lo que yo pensaba Era una avalancha Pero se fue por el baiteo Con el golpe cuerpo Tenemos cierta desventaja Porque dejamos que farmeara Bastantillo El chango contrario Solo que la vida Si nos ajusta Si nos da Para llegar A la demolición Pase lo que pase Yo me quedo cómodo Cubre Y bueno Sobrevive Sobrevive el contraataque Que harás Juanchito de mi vida Juanchito de mi corazón Entrar con Dragonite O sacar farmeo Con el armaldo De mientras Regresar con Dragonite Por si nos hace falta La fuerza bruta Que precisamente Muestra al hombre De las nieves Me arriesgo Baiteando Cae en la trampación Y vamos Ya bajamos A un Charizard Con la pedrada Es momento De ver A Tail of Flame Con un bif Frente al poder De nuestro armaldo Obscuro Volvemos a hacer One shot Y ya no hay mucho Que pueda hacer Regresa con Abomasnow Siguiente pedrada Pues por 4 Como al Tail of Flame El Abomasnow Si que lo puede aguantar Si que lo puede soportar Y a la mera hora Nos aplica la denobi Juanchito de tu me ganas Yo te dejo ganar Y con ello Cerramos los match Un set que de nuevo Tienes que ver Para creer Uno no esperaría Que Armaldo Tuviese un rendimiento Excelente Fenomenal Las cosas simplemente Se acomodaron Y se dieron Pero bueno Entrenadores Esto ha sido todo Si les gustó Denle like Compártalo No olviden suscribirse Nos vemos Y hasta la próxima